A propósito de la publicidad que está sonando en estos días, parte de Tecnoglass, que es un patrocinador permanente siempre de este programa y su fundación Tecnoglass está patrocinando, auspiciando, organizando a través de la empresa IECA World Production el evento que se va a realizar el próximo sábado aquí en La Ventana al Mundo. Es un evento maravilloso, realmente es un evento, William, no es un grupo de muchachos ahí haciendo cualquier cosa, no. Es toda una preparación, es una infraestructura, son disfraces vestidos, traídos desde los Estados Unidos, son actores verdaderos que han estudiado, que se han preparado, no son espontáneos, que bueno, vamos a tomar y vamos a ensayar. No son empíricos, son profesionales. Y dos, tres semanas, vamos a ensayarlo, no, no, este es un evento que ya se presentó en Cartagena, que ellos además es una empresa que ya tiene años de estar en esta clase de eventos maravillosos, del lujo, la coreografía, la actuación, la parte artística, todo, todo. Realmente vale la pena que la gente se acerque el próximo sábado, además que es gratis, y que la Fundación Tecnoglass y la empresa IECA van a tener ese evento maravilloso, lindísimo, especialmente, por supuesto, para los niños, porque se trata de un evento que trae todas las... Yo estoy un poco desligado hace rato de esos temas de Disney World y esas cosas de Disney, pero bueno, todos los niños, los padres, por favor, traigan a sus niños el próximo sábado. Si por ahí ven a una niña que está actuando de la personaje, esta es bella, bueno, ya saben que tiene algo que ver conmigo. Está bien, profesor Castel, está bien. Tenemos ahí el sábado a los cinco segundos. El sábado, tipo cuatro minutos. El partido de todo juego en la Masía. Ah, claro que en la Masía. ¿Usted cierra en el campeonato allá cuando vuelva? Nos vendremos en pantaloneta. ¿Ustedes cierran ya la etapa competitiva este año cuando la cierran? No, yo creo que va a estar el 31 de diciembre, pero esa información la tiene el presidente, que es el doctor Barreto. Ah, van a seguir jugando hasta... Sí, claro. No van a tener días de vacaciones ni nada como los jugadores profesionales. No, ustedes siguen. Aquí he seguido. Ah, tipo Premier League. Tipo Premier League. Sí, sí, claro. Juegan hasta el 31 de diciembre, 2 de enero. Oye, la Premier League a propósito... No descansa. Ah, siguen 26 de diciembre, 30 de diciembre, 31, 2 de enero, inmediatamente están ahí. Es espectacular cómo organizan. Y además, en los estadios llenísimos esos días. Es un día muy especial para ellos. Sí, la gente está de vacaciones. Claro. Y además, como que ya es una costumbre, algo muy cultural, de asistir. ¿Cómo es que se llama el día ese? El Day Running. Bueno, alguien que sepa más de inglés que yo, que no sé nada de inglés, me lo va a recordar. Hay un día que lo denominan un día muy especial. Y que la gente va al estadio, y hay eventos, hay cosas para la familia. Yo creo que el fútbol debería volver a eso, William, en estos países nuestros, que desafortunadamente, porque copian tarde, o llega tarde, las malas influencias también, las buenas y las malas, generaron un ambiente hostil, belicoso, violento, en los estadios suramericanos, en Brasil, en Argentina, después en Uruguay. Y eso vino y llegó a Colombia, y poco a poco fue creciendo. Yo creo que en el último tiempo ha habido movimientos que han ayudado a que ese nivel de violencia disminuya. Bueno, profesor Castel, pero siempre que tocamos estos temas, llegamos a lo que tiene que ver con la evolución de los continentes. Y en razón de esas circunstancias, muchas de las cosas que nos han venido pasando a nivel continental, siempre hay gente que dice que nosotros estamos en una etapa de transición para llegar precisamente a una sociedad mucho más civilizada, y que ya Europa pasó por todo ese tipo de cosas. Y trayendo a colación el caso que usted habla, como por ejemplo, de la violencia en los estadios, ¿te acuerdas de los hooligans? Que efectivamente se convirtieron en un terror en los estadios de Europa. Ellos encontraron un mecanismo para disuadirlo, y hoy en día gozan de una gran tranquilidad. Usted observa en los estadios europeos que los fanáticos están ahí a un metro donde está la cancha. Incluso los bancos técnicos están dentro de las gradas. Entonces, de pronto eso forma parte de un proceso evolutivo. Así como digo eso, también debo reconocer que en el último tiempo, y en el último tiempo no podría definir exactamente qué cantidad de años, pero sí siento que por lo menos en los estadios, dentro de los estadios, se redujo muchísimo aquellos actos vandálicos. Recientemente se han reducido. Mira, por ejemplo, ahí está un caso, y no porque apenas lo haya sucedido la semana pasada. El partido en Cali, el cual ganó absolutamente nada. Le voy a decir algo, profesor Castel. Yo creo que eso también tuvo que ver con el resultado. Había un ambiente hostil en toda la afición de la América. Hay un ambiente realmente hostil, realmente fuerte. Pero, bueno, yo creo que afortunadamente, digamos, no para los unionistas, para nosotros, sino para lo que tiene que ver con la seguridad, el partido se dio en unas condiciones que no permitieron una reacción violenta de los fanáticos, en mi opinión. O sea, habría que sopesar eso si yo te lo hubiera ganado. Bueno, yo te acepto. Ahora, le termino mi comentario con esto, cuando hablaba de la transición continental que tenemos nosotros frente a algunas conductas de la sociedad. Si nosotros tenemos ahorita una acusación de los tres máximos dirigentes del fútbol colombiano, y tenemos uno con prisión domiciliaria en Estados Unidos, usted puede deducir claramente ahí que nosotros, para llegar a una estancia distinta, lo que tiene que ver con la tranquilidad y el buen fuego, la transparencia. Sencillamente tenemos todavía un camino largo que recorrer. Yo no voy a quitarle el valor, el peso que tiene un comportamiento equivocado, delincuencial. Estamos hablando de la cabeza, ¿no? Estamos hablando de los dirigentes. Que tenga que ver, obviamente debe generar, debe transmitir algunas cosas negativas hacia abajo. Ok. Pero sin embargo, el tema de la violencia, digamos que sin excluirlo totalmente de ese argumento que usted me da, también podríamos decir, por ejemplo, en Europa también se han conocido casos de corrupción y gravísimos, gravísimos. De hecho, un estandarte, un... Bueno, de hecho el presidente de la fuerza... Oye, en Estados Unidos también... Ahorita el mismo presidente de los Estados Unidos está ahorita próximo a un juicio. A un juicio. Y para hablar del tema del fútbol... Correcto. El... Es que la FIFA todo. De la UE. Acuérdense de la FIFA gay. O sea, eso se ha descubierto en Estados Unidos y ahí, bueno, grandes referentes del fútbol mundial, entre otras cosas, que llegaron a ocupar la primera... La primera posición dentro de la FIFA están cuestionados. Sí. O sea, desde Joao Belán, inclusive para acá, profesor Castello. Un evento, un espectáculo, un fenómeno de las magnitudes que se ha convertido el fútbol en el último tiempo. No solamente deportivo, ¿ah? Pues es un fenómeno social, un fenómeno cultural, porque de alguna manera identifica cosas de los países, de los continentes. Un fenómeno súper económico, de talla mundial, está a la altura. La industria del ocio nos dice que el cine, que ya el fútbol ha pasado a la industria del cine. En cuanto a ingresos. A ingresos. Y en cuanto a... No, cuando usted tocaba el tema ese del FIFA Gate, por ejemplo, usted se acuerda, bueno, en todo lo que derivó en las federaciones suramericanas de fútbol... Claro, hay presos, por favor. A algunos no los cogieron presos. Bueno, profesor Castello, entonces, de ahí es donde usted puede empezar a deducir de cómo, si los máximos dirigentes de las federaciones de fútbol de los países nuestros, están inmersos todos en situaciones delictivas, de ahí para abajo, usted puede empezar a analizar, o sea, qué nos espera desde ese punto de vista, en cuanto a organización, en cuanto a transparencia, en cuanto a paz, en cuanto a este tipo de cosas. Usted tiene que analizarlo en un contexto en que mire desde la cabeza todo este tipo de cosas que nos están pasando. Mira, por ejemplo, yo, a propósito de lo que tú dices, William, de la situación, ese ambiente que a través, no sé si de las redes o de que se experimentaba una sensación muy insegura en Cali, un ambiente pesado, y por algunas declaraciones de una parte, pero realmente yo también, yo fui... Me acuerdo, me acuerdo que incluso el doctor Portuano dijo que él sentía un gran temor, que sentía bastante miedo. Yo fui con ese prejuicio, llegué a Cali con ese prejuicio. Tanto que hubo fanáticos que tuvieron que vestirse de escarlata para poder, para tener cierto grado de tranquilidad. Para salvaguardar su vida. Claro, por eso le digo. Oye, William, no, pero yo fui... Oye, en ese aspecto yo justifico, porque frente a la vida, me toca tener cualquier cosa válida, ¿no? Ahora, yo decía, yo llegué a Cali, llegué directo al hotel, y como me tocó pasar por el centro, a una hora congestionada, a una, una y media de la tarde, no sé qué, y yo iba, pero yo... Yo me imagino que usted iba con camisa blanca. No, yo fui con la camisa de Blue. Ah, ahora sí. Entonces, porque a uno siempre se identifica y es mejor así de pronto. Claro que nos faltará alguno que no tenga la vida a Blue. Ese barraquillero. Entonces, yo llegué al hotel y no salí en toda la tarde del hotel y me quedé... ¿Pero del miedo o porque estaba cansado? No, yo estaba algo cansado, pero más que todo porque... Pero es sugestivo todo eso, William, porque realmente no pasó nada y no estaba pasando nada. Gracias a Dios. Mira, y en la noche empecé a escuchar... Yo estaba en un cuarto, pero interior, o sea, no daba para la calle. Y se sentía un... Empezaron como a las diez y media noche y empezó un poco de matazuegra, de totes. Pólvora. Pólvora. Vaya. Oye, no se dice matazuegra. No, por favor. ¿Qué término discriminatorio usa usted de antiguo? Por eso es que el doctor Barreto le dice viejo, porque ese término de Matazuela hace como sesenta años atrás. El término del Chavo del Ocho allá en los setenta. Más o menos, más o menos. Oye, no se lo tirábamos a los portones de las tiendas. Bueno, pero decía eso y medio me asusté. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? No, no. Bueno, llamé a la recepción y me dijeron que era que ese día viernes se inauguraba la pólvora en Cali con la raíz de la Navidad y esas cosas. Pero mire que uno se deja sugestionar de muchas cosas. En realidad, no pasó nada ni antes, ni durante, ni después del partido. Gracias a Dios. Y así debería ser en el fútbol. Debería servir para eso. Doctor Barreto, buenas tardes. Hola, Javier. Estoy probando nuevamente desde el Falando Móvil. Muy bien. Buscando el amor sonido. Muy bien. Muy bien. Oiga, se ve que la inversión que hizo el doctor Barreto está dando resultados porque se escucha usted muy bien, nítido. Muy bien. No, William, lo que pasa es que tú sabes que ya estamos pensando en todo. Juegan 20-20 y desafortunadamente yo soy médico y vivo de la medicina, entonces no me puedo dar el lujo de estar todos los días en el programa dejando de lado dos horas y quiero participar todos los días con ustedes. Estoy buscando la manera de acompañarlos diariamente, estar ahí para que no me den tanto palo. Y bueno, creo que... Oiga, aparte de eso, sus fans lo reclaman, doctor Barreto. Oiga, oiga, y a nivel de visión, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ve? Por eso lo he abierto. Se ve que pasó por la peluquería antes, doctor Barreto, antes de salir en cámara. Se ve que pasó por la peluquería. Además, luces en una comodidad, en una paz, una tranquilidad. Es más, le noto un 16 o un 30 de maquillaje. No, 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 estoy en el lugar donde mayor tiempo paso de mi vida, en mi estudio. Ah, bueno. Entonces, por eso, si de aquí no salgo bien, ya veré que haré o renuncio a una parte de mi trabajo o qué sé yo, me tocaría renunciar a una parte del trabajo. Oye, tú sabes, Ricardo, que te has puesto al mismo nivel de los grandes directores de las grandes cadenas nacionales que están haciendo su programa, están participando desde su sitio. Desde cualquier lugar del mundo. Desde cualquier lugar del mundo. Bueno, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? La idea es que mañana, William, tú, Portuano, pero yo creo que hay algo en cabina que nunca va a ser igual a cuando uno está solo. Cuando estamos allá en la visora, en la cabina, el contacto directo, visual, es diferente, ¿no? El ambiente estrictamente, el marco estrictamente radial, no digo que a nosotros nos hace mejor ni más comprometidos, porque nosotros siempre estamos comprometidos desde cualquier lugar que estemos, pero no sé, nos envuelve y nos ayuda a reforzar más la forma de hablar, el interés, el compromiso, porque a veces a mí me ha tocado estar en algún sitio hablando y no es lo mismo porque hay bulla, por ejemplo, allá, porque el sitio es muy estrecho, porque alguien te pide permiso para entrar, entonces tú tienes que incomodas, o sea, eso sirve para incrementar habilidades comunicativas, pero realmente estar aquí en la cabina. Entre otras cosas, viéndole la cara al interlocutor, pues ahí, y eso por sí solo representa una motivación, por ejemplo, el doctor Barreto ahora que está saliendo en cámara, no es lo mismo cuando sale solamente de audio, el hombre lo tenemos viendo la cara y le podemos decir, le podemos dar palo de frente, mientras que si está por audio, cuesta un poco para atrás. William, no creas, yo que normalmente así a ti te tengo como contendor que a veces digo, William va a pensar que le estoy diciendo esto de verdad, en cambio, una verdad, acompañado de una sonrisa huele menos. Claro, claro. Oye, profesor Castelto, mire, estaba escuchando lo que usted hablaba y sí, realmente no pasó nada en Cali, todo estuvo perfecto, pero la previa, si se puede llamar así, cuando yo llegué, yo llegué como a 12 del día, entonces tú sabes que el aeropuerto queda en Pandina, cuando íbamos llegando a Cali, cerraron las vías de acceso, como si aquí cerraran, saliendo del aeropuerto estuvieran todas las 30, donde viene la gente de Malamco, de Ponerera, de toda la zona oriental, y los aficionados, venían en la parte de arriba de los buses y con muchos cánticos y una cantidad de cosas generaban un ambiente de detención, afortunadamente no pasó nada, pero, ojo, yo en el estadio no podía estar gritando a los cuatro vientos que yo era juniorista, o sea, no hemos llegado al punto ideal que es que podamos disfrutar de un partido sin necesidad de que se ofenda al contrario, ¿no? Mira, hay una campaña de una empresa de gaseosas o de bebida Pony Malta, creo que es, que está llevando niños al estadio, incluso aparecen antes de los partidos las salidas de equipos con un eslogan, con una pancarta muy grande y con el eslogan y tal, hace ratico, hace varios años, de alguna manera no que propuse, sino que se me dio por decirlo a través de algún medio, creo que a través de este programa, alguna vez en algún otro lugar, que los equipos, por iniciativa propia, deberían reservar un sitio en alguna de las tribunas y poner niños de los colegios y llevar un control, digamos, como estímulo para los colegios los que sacaran buenas calificaciones, etc., cualquier método, ahí no me meto, y tener a esos niños incluso con la camiseta, en este caso en Barranquilla, del Junior y del equipo, algún grupito del equipo rival, es decir, e ir de manera simbólica, ir aleccionando a todos los adultos, oye, mira, desde esa edad podemos convivir los equipos rivales compartiendo la misma tribuna, bueno, a ningún equipo en Colombia se le ha ocurrido eso, yo creo que vale la pena ir... No, pero Javier, te voy a contar una experiencia corta que tuve yo, tú eres consciente, estaba conmigo, creo, cuando uno de los gerentes del Junior nos ofreció el ingreso de 30 niños al estadio, bueno, primero en ciertos partidos, segundo, las personas que los iban a acompañar después me decían que tenían que ir a los adultos, después que, ajá, que yo les tenía que dar para el muso, y después que finalmente yo les tenía que dar para el refrigerio, entonces, eso tiene que ser algo y quien lo tiene que realizar es alguien que tenga la posibilidad económica de cumplir con toda esta alternativa, yo por eso me prendí un poquito, ¿no? No, pero fíjate, eso debería, yo creo que partir de la DIMAYOR, es que mira, aquí se está haciendo prevención, pero prevención frente a la amenaza, porque esa circunstancia de solo venderle boletas al equipo local, significa que efectivamente hay una prevención, pero prevención frente a la amenaza que existiría si hubiesen las dos aficiones, ¿me entiendes? Pero no se está haciendo un trabajo de fondo en el que trabaje el comportamiento de los ciudadanos para que un día podamos, como otrora, ver las dos, o las dos aficiones tranquilamente el partido y mamá se gallo como pasaba aquí sin ningún problema, pero hasta ahí, entonces, no se está trabajando de fondo, se está trabajando en la prevención, pero respecto a la amenaza. Bueno, es posible que sea así, pero hay cosas que ir trabajando, oye, por cierto, tocarle el tema de Argentina, que nosotros en general consumimos mucho el fútbol argentino y fíjense el fenómeno Riquelme, cómo Riquelme llegó, es como el caballito de batalla del nuevo grupo que logró desbancar el oficialismo, ¿no? Acá, don Wilder, cuando usted, cuando ya habló de Boca, bueno, de Boca no, de Riquelme, pero no es Riquelme, yo no sé, esbozó una sonrisa, una sorna, una sorna, una sorna, y me explico, ¿por qué hice el gesto realmente? No porque tenga algo, no le crezca mucho a Riquelme, sino porque el proyecto que está liderando, si bien es muy ambicioso, pero no parece muy bien cimentado, es más, lo digo por solamente antes es Jorge el Patrón Bermúdez, pero Jorge el Patrón Bermúdez en su faceta de directivo no ha sido un hombre exitoso, realmente, incluso Jorge Bermúdez tuvo la oportunidad de ser directivo del Atlético Huila, que estando ya como periodista y trabajando, lo acercaron a ser gerente deportivo del Atlético Huila y salió porque se peleó con todo el mundo, quería dirigir él, quería hacer las cosas. No, pero, pero Wilder, discúlpame, aquí hay un grupo que está constituido por gente de los medios como es Mario que en su momento fue el rival directo de Marcelo Tineri, te puedo decir que es uno de los periodistas más triunfadores en Argentina, también está Emel, Emel, no sé cómo se llama, el que quedó el presidente, Amel, entonces, Riquelme solamente se habla de la parte deportiva y él hace hincapié en esto, lo que le están criticando a Riquelme fue la estrategia política de cómo llegó, porque resulta que el presidente anterior, ¿cómo se llama? Angelich, Angelich se acercó con una llamada expresa del presidente de la nación, de Macri, Macri llamó a Riquelme y le dijo, necesito que apoyen a Delici, Delici es el oficialismo, o sea, un brazo del macrismo, o sea, del partido que estaba mandando en este momento en Argentina. Resulta que inteligentemente, digo yo, o estratégicamente, como un buen político, este muchacho, Román, no le digo que no, le digo al Macri, bueno, mira, yo no me puedo entrevistar con él por situaciones personales, pero puedo mandar a mi empresario, a mi representante, que hable con él, y resulta que Román como que le mamó gallo, me pongo en contexto, es como si aquí el Junior algún día, ojalá fuese así, fuera una democracia, o sea, que el equipo perteneciera no a un grupo económico, sino a gente que vota, socio. Entonces, es un oficialismo que está constituido por la familia Char y representado por Toño. Imagínate que va a reto que es un aficionado muy ligado al fútbol y todo lo que tú quieras, que es la competencia. Entonces, Toño Char llama a un ínodo, como sería en este caso el pío del derrama, y el pío del derrama no le dice que no, sino que le manda a su representante y se reúnen con ellos y se reúnen y se reúnen. Pero por otro lado, el pío del derrama ya me dio el sí a mí. Entonces, le manda a gallo con el representante a Toño Char faltando dos días para las elecciones, es que Toño se entera que Valderrama ya está cotido y que va en mi grupo. Entonces, ganó evidentemente el grupo que tiene el apoyo del pío del derrama. Pero resulta que después le preguntan a Toño Char y Toño Char, en este caso del ICHI, dice que durante, él no hay un acuerdo con el empresario de Román porque Román le pidió mucho dinero para apoyarlo. Entonces, en este momento está la palabra de uno contra la de otro. No sé qué opinan ustedes. Es una relación difícil entre Angelich y Román Riquelme porque Juan Román Riquelme, recordemos cómo salió de Boca Juniors en su último paso, que termina terminando su último día ni siquiera en Boca Juniors, sino en argentinos. Termina con un problema fuerte de discusión entre el presidente y él hasta el punto de que no se podía ni mirar. Entonces, digamos que este tipo de situaciones era previsible que sucediera. Ok, perfecto, pero entonces el tonto es delici, angelici, porque si yo me peleo contigo, yo después no voy a pretender que tú me apoyes. Exactamente, a ese punto es el que iba, doctor Barreto. Yo sabía, Edgardo, que en una situación como la actual en Boca, que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista organizacional fue muy buena la campaña, la gestión de este señor, pero deportivamente que es lo que al final que le queda a la gente, la gente no se entera si hubo superávit o déficit en un club, sino si ganó un título, si le ganó a su máximo rival que es River, entonces toda esa situación deportiva primero lo último desfavorece. Estaba, porque sí, porque mira, Barroje Coloto ganó dos títulos y se fue, y este tipo ganó dos títulos y se va también, o sea, aquí lo importante para Boca es ganarle a River. A mí no me gusta hablar de Boca porque yo soy de River realmente, pero voy a terciar en la conversación para decir dos cositas, para decir dos cositas. No, pero te deja terminar la idea de William, mira, entonces qué pasa, una situación desfavorable para ellos y que un golpe realmente impresionante desde el estismo, la motivación para la gente para que se acercara a ellos, era poner al gran ídolo que era Román Riquelme, que fue al, en definitiva el que de Riquelme sobre el último momento inclinó la balanza hacia el Meal. Lo que quería decir de dos cositas, primero con relación a lo que dijo Wilmer de Bermúdez, mira, Bermúdez en el Huila es una cosa y allá en el Boca es una cosa completamente distinta, allá es un peón, de verga, o sea, es una cosa completamente, aquí de pronto era el líder, el referente, selección Colombia, capitán, un montón de cosas, allá no, allá desde el punto de vista directivo, más allá de la importancia que él tuvo como jugador en Boca, ya en ese entorno yo creo que tiene que ser un poco más conservador, uno, sí, claro que sí, pero desde el punto de vista de lo que es él como ídolo, como ídolo, no administrativamente sino como ídolo de lo que tiene que ver con lo que ganó Boca bajo la dirección de Bianchi, de Bianchi, pero yo te digo, uno aquí lo que hace es presumir porque no podemos saber si lo que dice Angeliqui es verdad o lo que pasó, pero remitiéndonos a el comportamiento histórico de cada uno, tenemos que decir que Riquelme es un hombre que se puede enmarcar dentro de lo intachable, ha sido un tipo correcto, de buenas opiniones, siempre vertical, siempre frentero, ¿me entiendes? Entonces, en ese aspecto yo me permitiría dudar de que le pidió plata a Angeliqui, la verdad. No, no, yo lo que estoy planteando es la situación, pero volviendo un poquito a lo que cuando tú hablaste de que eres hincha de River, también hincha del Real Madrid, la verdad, yo no sé cómo tú logras incorporar en tu corazón tantos amores. Tenemos corazones, unos tenemos corazones pequeños y otros tenemos corazones grandes, doctor Barreto. Bueno, yo nunca he podido incorporar más de dos mujeres a mi corazón, ni dos equipos de fútbol. Bueno, el amor a una mujer es de los que quiero. Doctor Barreto, por favor. Acá también. Pero sí, al lado. no te digo que Wilder me da mal otro día. No solamente la risa socarrona, sino también acá al frente a Demir Wilder, cuando usted expresó eso. No, 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 yo fui a eso. El mundo se ve dos esposa y las mujeres dos esposos. Pero bueno, yo pensaba en su mamá y otro esposo. Oiga, por eso a usted le encanta Maluma, ¿no? Felices los cuatro. Felices los cuatro. Bueno, a lo que voy a decir es que este man tiene dos problemas. Uno que es material, que sería el construir la nueva bombonera y uno que sí está directamente ligado a Riquelme, que es más que ganar títulos, porque evidentemente Boca ha seguido ganando, es deslancar a River. Porque lo que más le duele a usted de los hinchas de River, o en este caso los hinchas de Boca, no es que Boca no gane, sino que los triunfos de River son superiores. Imagínate que River en los últimos 15 años Boca tenía seis copas libertadores, River nada más tenía dos. Y en los últimos diez años o quince se han acercado tanto que si Flamengo no le da vuelta al partido faltando diez minutos, hoy Boca tiene seis copas y River tendría cinco. Lo cual suma de que no ha sido en los últimos 15 años un buen Boca. Oye, Ricardo, pero digamos ampliando el tema particular de la vinculación de Riquelme como directivo ahora, porque va a ocupar el cargo de vicepresidente. vicepresidente. Durante muchos años los jugadores de fútbol se han ido poco a poco con alguna renuencia al principio, algún prejuicio, se cree que el jugador de fútbol nada más sabe pegarle una pelota con los pies, que no sabe pensar mucho, que no está muy pero eso fue cambiando y el jugador de fútbol una vez se retiró o incluso ya en los últimos años de su carrera fue incorporando conocimiento no solamente del área deportiva sino del área administrativa y hoy vemos bueno, varios jugadores en distintos lugares como directivo el butragueño en el Real Madrid Futre en algún por allá ahora está en el Inter y va Ramiro también en su momento con el Inter Sanetti el de la Juve que reemplazó a Zidane en el Cabellón A mí no me sorprende Javier no me sorprende pero en Sudamérica en Sudamérica el Garo también ya poco a poco han ido llegando bueno, la bruja Verón la brujita es el presidente y acaba de terminar de concluir la construcción del estadio de este organizado aquí en Colombia nacional se ha dado tres veces acuérdate que ya son clubes deportivos que tienen secciones tienen una ginta directiva y se está refiriendo al Junior aquí en este momento por el sistema administrativo al Junior es imposible ahora es más aquí todavía nadie se quiere el mismo Julio Comisaña me imagino yo en lo más profundo de su ser el que es Raster o en lo más superficial el que ría a ser el manager del Junior pero él entiende como conocedor del grupo Char que probablemente el Char por ser el Junior es una carga totalmente emocional ellos en cualquier momento ante un mal resultado no tienen que ver con Javier ni con nadie entonces el Junior es un equipo atípico para pensar en esto pero por ejemplo el Deportivo Cali sí y a mí me llama la atención que no haya ex jugadores en la Junta Directiva del Deportivo Cali pero doctor Barreto ahorita ahorita está candidatizado ah bueno el hijo de Gorayev que fue un directivo importante lo que le quiero decir es esto que en el Nacional sí se ha dado un par de veces esa circunstancia donde jugadores referentes del equipo han ocupado la presidencia ahora lo que pasa es que en el fútbol colombiano las experiencias siempre fueron buenas por supuesto que no pero por lo menos se hace el curso porque pasarela Babington no sí por supuesto ahora aquí en el fútbol colombiano casi que los dueños de los equipos eso para ellos es como su juguete preferido o sea usted no se imagina por ejemplo que el doctor Camargo ceda la administración del Tolima por ponerle un ejemplo o que don Fuad le ceda a un particular que no sea él o a sus hijos la dirección la presidencia hubo momentos que tuvieron presidentes ejecutivos Ramón Yesurún Pedro Salcedo Hernán Yunis pero no eran autónomos Javier tú lo sabes no eran totalmente autónomos figuras decorativas no no yo diría que con ciertas limitaciones como cualquier presidente de cualquier junta directiva de cualquier empresa en cambio en Argentina o en otros países no se estila eso o sea los presidentes tienen un periodo tienen un periodo el cual tienen que respetárselo o sea no es que va a llegar el dueño mañana y le va a decir no tú te vas de aquí no tienen que esperar las próximas elecciones los presidentes tienen que rendir cuentas a una junta directiva a un accionista por supuesto el único que se ha pero hay una autonomía en razón del periodo que le dieron ellos como presidentes de la institución que creo que en Argentina son dos años entonces por eso te digo lo que pasa es que en Argentina fíjate en Argentina se da un fenómeno así como en Colombia el puesto más cercano al presidente es ser alcalde de Bogotá en Argentina ser presidente de un equipo de fútbol exitoso si tú tienes intenciones políticas es una importante plataforma de hecho mira Mauricio Macri en Marcelo Dinelli que tiene aspiraciones políticas inicialmente parecía que solamente era la televisión pero ya está claro que Dinelli tiene aspiraciones políticas más allá de lo político no claro doctor Barreto Dinelli incluso antes de la política él quiere incluso incursionar en la AFA ha estado varias veces intentando ser presidente de la AFA en este proyecto antes de que llegara el Chiquitapia yo lo veo como un posible alcalde de Buenos Aires a Dinelli a Marcelo Dinelli bueno de hecho recordemos mira que Silvio Berlusconi a través de haber llegado como el dueño del Milan y con todo lo que significó el Milan llegó a ser primer ministro pero gracias a su gestión en el Milan de Italia de hecho es algo que decía él escribió por ahí yo tengo algunos artículos de algún libro que escribieron sobre él este él decía que apenas realmente el Milan en utilidades era el 1% apenas de toda la utilidad que le producían sus holding sus empresas o sea que era nada realmente lo que le importaba para tener el Milan era justamente para generar todo lo que generó yo les pregunto que incidencia tuvo que ver que tanta incidencia tiene el Junior en por ejemplo en la gobernación de Don Fuad en el Ministerio del Desarrollo de Don Fuad en la Alcaldía de Álex le pregunto si ustedes consideran de que la vinculación haya directa con el dueño del Junior tiene una relación directa con esto claro claro que si claro si no pregúntaselo Álex si no 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 y fue a echar llega la política lo nombran gobernador porque la gente de la Di Mayor que estaba metida en la política bueno y la presencia la irrupción de Fuad Char en aquellos años 73, 74 y que llega a ser campeón en el 77 entonces claro se generó alrededor de él la imagen de alguien victorioso alguien con gran digamos capacidad para ser campeón un equipo que nunca había sido campeón y todo lo que revolucionó el fútbol en Barranquilla le sirvió para que gente que estaba en el fútbol y en la política lo empujara eso pasa mucho en Ciudad aquí del país no es el ejemplo más similar más parecido pero si es pero si al caso por ejemplo pasa con el Cúcuta deportivo en la ciudad de Cúcuta pasó con Ramiro Suárez el alcalde ¿cómo empezó a ganar adeptos? el presidente del Cúcuta claro que después se vio enredado en varias cosas no es que está preso está preso por homicidio ni más ni menos pero básicamente la gente sigue recordándolo de buena manera porque lideró la campaña el único Cúcuta deportivo que ha sido campeón entonces eso no es un fenómeno solamente Barranquilla ahora el Junior sí fue un vehículo y además con un poder un turbo doble turbo para impulsar digamos la vinculación de Fuachar en principio a la política y luego de hecho ese año que se lanza el movimiento de ellos que fue el primer movimiento de los Chávez voluntad popular alcanzó la mayor votación en el país algo histórico disculpame pero yo creo que Fuach llegó al movimiento del fútbol y después a la política sí claro sí sí claro por eso yo acá me refiero a bueno sí pero primero llegó a la olímpica yo me acuerdo la inauguración de la primera olímpica fue en agosto que había unos juegos olímpicos no me acuerdo si era el año 68 o algo así me tocaría hablar con alguno de ellos donde por eso se llamaba las olímpicas porque fue justo coincidía con una etapa que había un juego olímpico oye profesor Cacero y oyentes les quería comentar algo todos juegan 20 a 20 tiene una gran audiencia bueno les comenté que en Cali el amigo Roberto Palma permanentemente y un grupo de amigos de él nos escuchan en Argentina le mando un saludo a Sebastián Cruz hijo de sobrino bueno hijo de Carlos Cruz y sobrino de aquel colombiano que fue goleador en Huracán ¿te acuerdas por eso que es él? goleador en Huracán para un colombiano Cruz ah no pero ese es el el tucumano Cruz que era hijo de no 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 el jardinerito el jardinerito Cruz tampoco Julio no el jardinerito como era un argentino que trabajaba de jardinero no el tucumano no este es un colombiano que fue goleador en Argentina y en su momento con un boom ya no lo creo que tuvo alguna participación con la selección colombia le estoy hablando del año noventa y noventa algo así el año noventa en Huracán seguramente alguien nos va a ayudar desde los oyentes como decía el Bolívar bueno yo me acuerdo porque yo vivía en esa época en Buenos Aires y era nuestro gran ídolo entonces en Buenos Aires hay mucha gente que no hay coja y el doctor Juan Willis se va a encargar de armar un chat de nuestros oyentes en Buenos Aires vea Jorge Cruz se llamaba Jorge Cruz claro Jorge Cruz aquí lo acabo de rectificar acá por vía internet de quien es el jugador pero la verdad que no 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 te creo que le habían nacido no 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 había nacido pero no lo había no lo tenía referenciado la verdad no lo tenía referenciado ahora si me suena un poquito pero la verdad no pensé que hubiera alcanzado esa notoriedad así que dice Edgardo oiga Boxing Day Boxing Day es el de Boxing Day y le comentaba esto de Argentina porque como tenemos tanta audiencia ya comentarle que se fue el cancho caudero y sabe quien muere técnico para Raxi decían que San Paolo va a ir no va a ir el de Boca Becacese no no Becacese 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 dicen también bueno Alfaro estaba ahí yo fue la boca Milito hombre Alfaro va para Caracol que se recoja no Alfaro quiere cuatro o cinco equipos en Milito y el que suena para Boca según que es la preferencia de Riquelme es el ruso el ruso el ruso entiendo que al palo se va para escuadero para Boca había tres había cuatro que ya uno lo bajaron uno era Palermo pero la mala relación de Palermo con Riquelme creo que impide eso ya que tengo entendido que cuando el partido despedida de Palermo no invitó a Riquelme y entonces ahí no hay nada que hacer el otro sería el que estuvo quien millonario ruso 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 Miguel Ángel creo que está también el que estuvo en San Lorenzo como se llama el que estuvo en Nacional Almirón Almirón pero parece que Almirón y el otro es Pegerman no pero Pegerman es muy difícil al final dijo que no pero parece que el que ya va a ser designado es Miguel Ángel Russo y lo que pasa es que en Racing Milito fue a buscar a Brasil que dirige ahora actualmente a San Paoli sin embargo por unas cosas no sabemos cuáles no se pudo concretar para el Corintia no pero es que eso es lo que voy acusan hoy a San Paoli de usar al Racing para poder negociar un mejor contrato en Brasil pero bueno y entonces fueron a otro que es más o menos de la misma línea y que trabajó ya con él en la selección argentina que es Beca Chese que no le acaba de ir bien con Independiente o sea pasa del rival es decir como si pasara seis meses estuvo dirigiendo a Millonarios y el otro semestre va a dirigir a Santa Fe bueno así más o menos le podría pasar si se confirma que parece que sí Beca Chese dirigió a Independiente hace seis meses le fue mal que se prometía mucho ese Independiente de Beca Chese porque había hecho una buena temporada con Defensa y Justicia y había puesto a jugar bastante bien a ese equipo pero bueno nosotros ya queríamos que nos trajeran a Beca Chese usted se acuerda para la época en que enfrentó a Junior en la Sudamericana que ganó 3 a 1 ¿Usted sabe uno de los equipos de Colombia que más hojas de vida de dirección y técnico recorre ¿Quién es? El Junior por eso hizo muy bien a Belino de una vez decir yo continuo y listo pero sabe que eso no es nuevo y además tampoco nos tendría por qué asombrar ni intimidar ni hacer un no sé es decir hay 5 millones ahí va a decir una cifra exagerada hay 5 mil entrenadores y hay mil equipos o sea hay una desproporción hay 4 mil flotando hay 4 mil flotando ¿Usted sabe que ayer ayer escuché un comentario en la televisión argentina donde alguien decía que los equipos se deben preocupar por generar sus propios entrenadores así como le apuestan a las divisiones inferiores para sacar patrimonio para sacar jugadores que puedan engrosar las filas del primer equipo que también deberían preocuparse por construir sus propios entrenadores y a mí me parece una buena idea me parece que los equipos deberían también invertirle a la preparación de sus referentes para ver que a veces en determinado momento ayer tocamos ayer tocamos ese tema William casualmente ahorita estaba averiguando por el Paco Esteavi donde estaba y los entrenadores de asociaciones menores de Boca están en Europa ahora mismo haciendo un punto pagado por Boca Juniors aquí no inviertas aquí no inviertas en eso sin embargo William este Víctor nos hizo ver que sí que las directivas están dando algunos directivos de Barcelona y que estuvo con ellos tres días pero es que eso no es suficiente bueno de pronto puede representar un paso inicial pero mira lo que usted está diciendo que los directores deportivos de la división inferior de Boca están en Europa están en Inglaterra porque mira la diferencia esa a que venga de pronto un directivo que ha venido de la Parmalat del Real Madrid del Barcelona a tener una trayectoria que hable con ellos de todo el día pero ahí vamos poco a poco yo no es que me ha dicho defensor del Junior yo lo veo defensor a ultranza no solamente defensor sino defensor a ultranza del Junior William yo lo único que estoy intentando es ser un buen orientador de la opinión pública con el debido respeto en mi granito de la arena es que la gente piensa yo te hago otra pregunta si nosotros nos pasamos aquí hablando de que mañana van a traer Maradona oye Maradona se cayó solo el otro día su ídolo doctor Barreto hizo una similar a la de Sabena Maradona es mío no le quema duda hizo una parecida a la de Sabena en el municipio y se cayó por eso hizo una parecida ¿se acuerdan? en el municipio en Brasil que va a saber parecía Michael Jackson y se fue para atrás exactamente este bueno bueno jalando de lo que digo a Diego segurarse del libro que aquí nosotros que tenemos una pequeña audiencia me dijo el otro día a venir de 12.000 personas cosa que yo todavía no quiero creer porque me va a dar un infarto pero que tenemos una buena audiencia porque me voy a despojar de una falsa modestia hemos logrado calar en este horario una vez que mi gran amigo Abel González no estuvo nosotros por tener un estilo parecido al de él que no te digo que somos una invitación pero siempre soy un admirador del periodismo que hacía Abel González entonces eso nos ha hecho que tengamos una audiencia muy importante bueno después no déjame terminar la idea ok entonces tenemos un público que nos escucha yo no puedo por lo menos yo estarle diciendo que yo no tiene que traer a los mejores jugadores de América si yo entiendo que no tenemos la capacidad ni el respaldo del público para hacerlo porque no hay que pasar que si de aquí al 15 de enero cuando se venden los abonos no traen a nadie hay una gran decepción y no se venden los abonos entonces el estadio va a estar solo y no vamos a tener quien apoya a nuestros jugadores esa es la ecuación que yo hago ok ok y yo comprendo ese punto de vista y sin perder el equilibrio entre la realidad del fútbol colombiano la situación económica de este de este fútbol de aquí con relación a lo que hay afuera el interés que tienen ya los muy buenos jugadores que hay afuera para venir a Colombia que es casi nulo este pero déjale ese problema a los directivos y que y que pero usted se puede proponer o todos podemos proponer dentro de las posibilidades y siendo lo más equilibrado posible así como está intentando hacer usted sugerir algunas cosas vea vea profesor Catell el fútbol colombiano el fútbol colombiano el fútbol colombiano ha demostrado en su pasado reciente que si le invierten a las divisiones inferiores salen muy buenos jugadores y no me pregunte usted cuántos jugadores colombianos hay en Europa o en Argentina nada más y en Brasil para que salga de evoluciones disculpen un segundo doctor Barreco disculpen un segundo y redondeo la idea 5 jugadores titulares que vienen de las divisiones menores disculpen es que a eso pero déjeme redondear la idea por favor si es tan amable lo que le quiero decir es que si aquí salieron regañados salieron Teo salieron Vaca salieron Díaz salieron Fuentes o sea lo que hay que apuntar en vez de pensar en que cualquier préstamo vale 2 millones de dólares por un jugador común y corriente vale 2 millones de dólares más un salario de 700, 800 mil hay que buscar un dólares mensual lo que hay que imponer es dejar las divisiones para que en vez de ser 3 Teo y 2 Vaca salgan 20 Teo y 20 Vaca es lo que creo que tiene que ser coincidimos totalmente lo que pasa es que esto lo hablamos ayer dijimos hasta de por qué no mandar un peedor sino que también te impuestas con una realidad esto es un espectáculo claro y como espectáculo la gente también quiere ver estrellas que mezclan a nuestro nivel necesitamos también tener una expectativa bueno yo le estoy usted le hago una pregunta pero si vamos a querer que no salgan buenos jugadores pero le hago una pregunta entonces tendría que tener un tacto exquisito para que eso para que eso funcionara sabes por qué pero el tacto no aparece de la noche a la mañana ahí está creo que oye cuánto tienen los dueños del Junior por eso el tercer dueño del equipo para ganar un equipo o sea si no han ganado tacto a otros lo más seguro es que no van a ganarlo nunca no es posible que no lo tengan ellos pero que tengan otras personas que se lo tengan pero tampoco le van a dar oportunidad a otros lo que le quiero decir es lo siguiente pero no me refiero a que 30 años cuántas veces cuántas veces han traído jugadores aquí al Junior que no le dan no le llevan los zapatos a lo que sacamos aquí de las divisiones inferiores y que lo que han hecho es tapar de la oportunidad a esos jugadores o sea si no saque la cuenta y le pongo un bravo al equipo del mundo pasa eso hay algunos que no les va bien no les va bien por cualquier razón no les va bien pero yo no entiendo a William Javier ayer dijo que a Junior nada más tenían cuatro jugadores que servían y entonces William eso te está poniendo en boca mía cosas que yo no he dicho para la Copa Libertadores o sea todo el contextualismo no lo descontextualice para mí pero de pronto de pronto usted considera que a Junior tiene equipo para ganarse la Copa lo respeto yo discrepo a mí me parece que solo tiene cuatro jugadores de ese nivel es mi opinión y le sugiero que me la recuerda ahora eso no significa que ni que nosotros no sirvan porque para el bello colombiano son jugadores muy buenos pero yo creo es mi opinión particular de que si nosotros triplicamos o sea nosotros perdón si la directiva de Junior decide triplicar las inversiones en lo que tiene que ver con sus divisiones inferiores por supuesto que van a ver va a tener muchas más posibilidades que salgan jugadores tan buenos como Díaz o como Fuentes o como Teo o como Vaca en mayor proporción es sencillamente una ecuación entonces por eso te digo no critiquemos es más revisemos en el arco chunga defensas este muchacho no me da la mayor demanda que expulsan Murillo Dita Fuentes Haidar estamos hablando de seis siete jugadores entonces las cosas se están haciendo bien el estilo finalista de los últimos tres campeonatos es ahí donde yo quiero llegar a un nivel de sensatez que las cosas de alguna manera se están haciendo bien por primera vez vamos a tener un técnico que repite tres, cuatro campeonatos completamente completamente de acuerdo lo que quiero decirle es que cuando llegan estas instancias por ejemplo y llegan las ofertas del exterior Borja millón seiscientos mil dólares el préstamo por un año y un sueldo de setecientos millones de pesos seiscientos una cosa fracasado inmediatamente decimos no hay ninguna posibilidad Vaca se gana en el Villarreal setecientos, ochocientos millones de pesos no hay ninguna posibilidad entonces en vez de pensar en eso de que es una utopía para Junior lo que hay es que coger capital e invertir bacano que se estén haciendo las cosas buenas pero entonces fortalecer eso para que salga muy fácil es solamente eso la realidad la realidad debe ser esa combinar priorizar el trabajo de diciembre menores porque no hay ninguna posibilidad a menos que la situación económica mundial cambie verdad y el dólar entonces cambia y todas estas cosas como ocurrían en aquellas épocas bueno las épocas pero no no incluyo la época aquella negra nefasta del narcotráfico en los los carteles incluye la época el dorado para ser específico bueno aquella fue este digamos era pirata si digamos en una época en donde el dólar estaba a la par del pesos y entonces se podía contratar además el mercado colombiano era todavía era atractivo para los buenos jugadores del exterior y hoy no hoy es México Brasil Europa y además que se abrieron es un proceso mira hasta Estados Unidos ahorita está en Estados Unidos ni hablar China que fue en el Galaxy y ni hablar China y Emiratos Árabes y esas cosas bueno entonces oiga don Javier este me voy retirando porque me tengo que ir y no sin antes saludar a alguno de los amigos que colegas que hacía muchos años no sabía de ellos por ejemplo Miguel Monterrosa creo que está en Cincelejo el Cachaco Fallá de un Mauricio Fallá Charri compañero de Almanzas Richard Pérez compañero radiólogo y entre otros que nos están siguiendo agradecerle su sintonía y recordarle que que lo queremos mucho y que nunca me he olvidado de ellos de quien me voy a olvidar ahora de William porque me está sacando la piedra bueno un abrazo bueno doctor Marietto vaya tranquilo vaya tranquilo social tope tomes una manzanilla oiga William no mira ay que usted me saca la piedra no lo vas a dejar ir se devuelve oye no suéltame no suéltame o me quedo aquí si si ya está que me de laje por favor priorizar ya va a vivir no me quiere sacar de agua priorizar divisiones menores priorizar pero de verdad verdad con todo un proyecto con todo un apoyo logístico económico de capacitación entrenadores realmente de primer nivel muy preparados es decir en fin una cantidad de cosas que ayuden a mejorar acercar el trabajo de la división a la excelencia porque ahí está el futuro el presente y el futuro del equipo el futuro deportivo el futuro económico y después obviamente porque se trata de eso de mezclar unas buenas contrataciones en el equipo de arriba porque evidentemente la gente le gusta y además el fútbol de primer nivel exige también refuerzos buenos refuerzos un equipo como Junior probablemente no otro equipo Alianza Petrolera Pasto se acomoda con lo que haya el Junior tiene algún compromiso mayor que ellos verdad con la afición con su historia con los títulos últimos y todo y con alguna participación internacional que como digo como está ya no se consigue de la noche a la mañana de la noche a la mañana es que han pasado 30 años para de hecho mira todavía no hay una mentalidad con respecto a lo que significaría ganar una Copa Libertadores que el Junior aquel que fue semifinalista de la Copa Libertadores en plena Copa Libertadores el Junior vendió al Nietzsche Guerrero y sacó a Perea es decir dos pilares dos jugadores importantísimos y los sacó en plena competencia y bueno llegó y solo perdió la posibilidad de ir a una final por un penalti o por dos penaltis que se yo entonces ahí está es decir cuál era el compromiso de los directivos no era no estaban conectados con el deseo el sueño del técnico y sus jugadores ahora han pasado 30 años de eso se desperdician seis meses si el Junior estaba clasificado con Copa Libertadores seis meses entonces en esos seis meses si no se trajeron a los jugadores se perdió el tiempo en términos prácticos de acople de todo pero vamos a suponer que no se pudo porque no se pudo pero en seis meses si están pensando realmente en competir no para ganar posiblemente no todavía no están pero bueno en plena competencia usted puede ir midiendo fuerza y de pronto se da cuenta que no está tan lejos el sueño tener a los jugadores ya por lo menos palabreados y saber en qué lugares de la alineación del equipo tienen tres o cuatro jugadores que necesita el Junior para reforzarse no digo porque nada garantiza ni siquiera el Flamengo a dos minutos estaba de perder una inversión de 50 millones de euros en haber traído todos esos jugadores de Europa y todas esas cosas estuvo a dos minutos o sea que nada te garantiza nada pero llegó a la final ok está bien que es el objetivo pero el Junior puede puede pero si ya perdieron seis meses cuando yo me refiero cuando yo me refiero a fortalecer lo que tiene que ver todavía mucho más lo que tiene que ver con la creación con las divisiones inferiores yo solamente le hago este análisis profesor Castell este equipo Junior que ha llegado a las tres finales por lo menos remitémonos al último equipo a este equipo si usted lo observa su base fundamental son todos jugadores colombianos porque la participación de los jugadores extranjeros o foráneos la verdad fue yo creo que llega al 10% de lo que fue Junior si usted mira de atrás para adelante exceptuando a Viera que ya es como si fuera nuestro porque tiene cuantos años de estar aquí usted ve a laterales colombianos y de la división inferior Junior el acompañante de Mera que llegó como refuerzo es de la división inferior Junior Pedraíta es colombiano también de jugador de aquí de Colombia o sea del mercado nacional y si buscas a Sánchez y buscas a Cantillo y buscas a Narváez y buscas a Pico son todos del mercado nacional que fueron los que fueron titulares al final verdad y adelante Teo y Cetre y Moreno son del resorte nacional por eso es que yo creo que Junior teniendo en cuenta haciendo un análisis de su capacidad económica de lo que puede hacer oye lo que creo que tienes que reforzar escudriñar tener un veedor en todo el territorio nacional para conseguir jugadores de aquí que puedan venir con tranquilidad y seguir apostando a las divisiones inferiores porque observe hemos sido finalistas de tres títulos y la base fundamental han sido jugadores colombianos y con un alto porcentaje de jugadores de las divisiones inferiores solamente me remito a eso ahí la ecuación está clarita no no está bien y de eso hemos hablado que el Junior debería tener personas encargadas estar permanentemente observando y entrando en algún contacto ya sea con los directivos para no este volarse el protocolo verdad este y para no para no pasar de aprovechado y de falta de ética de colegaje con los otros equipos pero ya ir observando jugadores ir mirando ir mirando un delantero centro un delantero habilidoso un mediocampista de ida y vuelta un mediocampista creativo un marcador de punta izquierdo que le compita a Fuentes por ejemplo hay un muchacho en el Cúcuta Duarte un lateral izquierdo pero ya se fue ya se fue si lo contrató Godoy Cruz de Argentina ya quedó contratado fíjate porque como ahora me toca estar haciendo todos los partidos del fútbol pero yo le pregunto una cosa mire ¿sabe cuál fue el éxito por ejemplo de un equipo como el América que viene de la B el man tuvo el tacto de traer a Dubán Vergara a Carrascal a Jesús Cabrera a los helados que son de aquí que juegan muy bien al fútbol y los vinculó y encontró un técnico que la amalgamara pero fue un proceso William Largo un proceso porque llegó a la B y no fue enseguida estos jugadores que estoy hablando llegaron a la América este año pero a lo que voy me refiero a que tuvieron el tacto necesario para estar vigilantes de que yo escuchaba al directivo de la América diciendo mira nosotros fuimos a jugar un partido creo que con el donde jugaba en Envigado y nos pintó la cara yo dije este carajito me lo traigo yo para mi equipo ¿se ha pasado con Junior? por eso pero resulta que cuando vienen a Junior el jugador que le hizo un gran partido al Junior termina siendo bueno estamos de acuerdo pero resulta que cuando llegan a Junior si ese jugador no tiene 10 partidos buenos de salida y no hace 3 goles y no hace 50 mil gambetas y inmediatamente lo estigmatizan lo remiten a la banca y se va de aquí sin pena ni gloria y resulta que triunfa de otros equipos y con el argumento ese de que no lo que pasa es que no se amolda al estilo de Junior no lo que pasa es que no encaja no encaja ni que nada hombre es cuestión de encontrar de encontrar potencial a cada uno de los jugadores o sea usted cree que Carrascal cuando vino aquí no sabía jugar como sabe ahora por ejemplo ¿usted cree que Carrangel cuando vino aquí no tenía la capacidad de hacer los goles que hizo? por favor entonces a alguien se le ocurrió decir no lo que pasa es que él no encaja en el fútbol porque ayer por ejemplo ayer le decía el doctor Barreto es que Junior juega fútbol boletrapero oye por favor vea profesor Cartel mi mayor hazaña futbolística sabe cuál cuando yo jugaba boletrapo y un día me llevé a 5 manes por el bordillo es la mejor hazaña que he hecho por el bordillo me llevé a los 5 del equipo contrario todo sobre el bordillo dos en un lado escúcheme el fútbol de boletrapero es ese fútbol de magia de tranquila usted ha visto alguna vez jugando a Junior fútbol boletrapero entonces el profesor no no es que Rangel no cabe porque es que nosotros jugamos fútbol boletrapero usted aprovechó que el doctor se fue ayer iba a llamar para decir ahorita vuelve el que está viendo fútbol boletrapero en Junior lo está viendo con los ojos del alma o con los ojos de la nostalgia definitivamente yo entiendo la metáfora que quiere dar a entender el doctor Barreto es un fútbol de toquecito corto en espacio reducido que identificó en gran parte al Junior quiso hacer ese símil aquel fútbol de boletrapero que jugábamos 4 para 4 5 para 5 en la calle y que teníamos que jugar cortico porque no había espacio doctor Barreto profesor Cartel símil es algo similar yo no le veo la verdad la similitud pero la idea de juego en algún momento no siempre bien expresada no siempre bien plasmada en la cancha algunas veces yo creo que en medio de todo esto hay que tener tolerancia y paciencia cuando un jugador es talentoso cuando un jugador es talentoso crear una norma sobre la base de un jugador de un caso especial en el fútbol yo le puedo hacer una lista de 40 jugadores de buenos jugadores que han llegado al Junior y los han estigmatizado y no le han dado la oportunidad no han tenido la paciencia necesaria o no le han encontrado como potencializar su fútbol le puedo mostrar 40 jugadores pero siempre pasa en todos los equipos hay jugadores que por alguna razón le cuesta adaptarse más que otros pero si después tú revisas si además de que estigmatizan como dices tú o excluyen a determinados jugadores que tú consideras porque lo demuestran en otro equipo ese equipo que se quedó es malo lo eliminan entonces ahí tendrías muchas más razón pero si el equipo que se quedó los jugadores que se quedaron llegan a tres finales oye tan malas decisiones no se tomaron para yo lo que pienso es que el talento hay que cultivarlo independientemente o sea que es el primer elemento que debe tener en cuenta un entrenador y un equipo para analizar el talento porque lo demás lo que tiene que ver con el acople el funcionamiento el rendimiento son susceptibles de corregir pero el talento no se improvisa ni se aprende eso nace con la persona tampoco te olvides de una parte disciplinaria de una parte de comportamiento y entonces ahí esas son cosas que no a mi no me gusta decirlo pero que yo sé que han ocurrido por eso algunas veces los técnicos tomaron algunas decisiones con respecto a algunos jugadores aprovechó que el doctor Barreto se fue no es que se me había olvidado de fútbol hasta mañana hasta mañana chao